Los hitos que marcó la visita del Papa a las ciudades de Chile, fuera de Santiago, ¿qué cosas importantes pasaron en regiones? Padre. Bueno, en Concepción fue sobre el trabajo. Toda la misma línea que siguió con labores de Exercem, que venía ya del 81, el sentido cristiano del trabajo, el trabajo objetivo, que es producción de bienes y servicios, y el trabajo subjetivo, que es el hombre quien se hace persona a través del trabajo. Una visión cristiana, antropológica, maravillosa. Pero no solo eso, yo creo que ahí hay un punto importante. Uno de los puntos, yo considerando que se trata de un Papa claramente conservador en lo eclesiástico, en la fe, etc., tenía algunos puntos, como señalé antes, de... Llamémosle, progresista, por dar un nombre. Uno de ellos era la valoración del trabajo. Y el sindicato. El tema del trabajo, el tema del trabajo, por supuesto, pero es que no hayan mencionado sobre la importancia del trabajo en la vida de las personas, del trabajo significante. Yo creo que... Y eso tiene que ver, bueno, tiene que ver con la tradición de la Iglesia también, pero también tiene que ver con la... Ahí vienen las historias personales. Solidaridad. Solidaridad, no, lo que hay significado Polonia, digamos, el movimiento obrero más importante que hay en los 70... El de Polonia, que es a la vez obrero. Exactamente. Porque hay 10 millones y a la vez católico. Exactamente. Pero no, se tilda al Papa como de conservador. Yo creo que en lo valórico puede ser conservador, pero su relación con el ser humano y su sensibilidad con la pobreza y con la justicia está... Sin duda. A todas pruebas. No, yo digo claramente en lo valórico. En lo valórico. Y en lo que llaman valórico, digamos. En ciertos temas culturales. En ciertos temas culturales, por decirlo. Y, te diría, y a mi juicio, en temas teológicos. Padre, desde su posición privilegiada y también desde la reconstrucción histórica, Quiero saber, el clima que se vivía en regiones, ¿era igual de crispado de lo que se estaba viviendo en Santiago? ¿Las tensiones en la capital se replicaron en las distintas ciudades? Yo por lo menos lo que me tocó acompañar, como digo, en verdad y chilena, no fue así. Así no lo sentí. Por ejemplo, en Puerto Montt fue un día maravilloso, además físicamente maravilloso, porque estaba despejado, soleado, se veía el calbuco, el que se o qué. El Papa que viene en, ¿cómo se llama? En la cirujano Videla, que hace una ofrenda al mar de los pescadores muertos. Es un día radiante de un ambiente distendido, etc. En el sur, después en Punta Arenas también, precioso, un gesto sobre la paz, digamos. Yo creo, pero no me acuerdo, lamentablemente, yo creo que había muchas personas argentinas que cruzaron a poder tener ese momento allí en Punta Arenas, digamos. En general fue mucho más distendido. Cristóbal. Claro, lo que pasa es que además el centro de poder está en Santiago. Ahí es donde están, en definitiva, los centros de poder, en fin. Y el recorrido... Bueno, primero que Santiago no es Chile, a pesar de que aparentemente en otros ámbitos sí lo es. En este caso, Santiago no era Chile. De ahí entonces el recorrido que hace, primero hacia el sur y luego después hacia el norte. A pesar de que parece que la visita estuvo más potenciada en la parte sur del país que en los territorios del extremo norte. Llevan precisamente a la lógica de lo que estábamos conversando en su momento, de cuando la visita de Estado se transforma en una visita pastoral. Claro. Transitamos, digamos, de ese momento. Claro, efectivamente. A medida que se iba a hacer el marco. El hecho de que, por ejemplo, desde Río Gallego y Ushuaia vinieran personas, de origen argentino, a ver al Papa. A pesar de que, claro, era más cercano ir a ver los Montarenas que a Buenos Aires después. También hay un gesto simbólico. Ese era el lugar donde iba a empezar la guerra entre Chile y Argentina en el 78. Claro. Eso fue lo que finalmente se evitó. Esa carnicería que se hubiera transformado. Esa guerra entre Chile y Argentina donde nadie hubiera ganado. Y, finalmente, por los buenos oficios del Vaticano, en 1984 se logra cimentar la paz. Y, tres años después, el Papa visita precisamente el lugar donde habría sido el campo de batalla más sangriento de la guerra. O uno de los campos más sangrientos de la guerra. Entonces, y que se hable precisamente de paz en una tierra que estuvo a punto de ser teñida por la sangre y por la guerra, indudablemente hay un gesto espectacular, digamos, y simbólico que debería ser tomado en consideración dentro de lo que es la visita. Ahora, el resto también transcurre ya sea por la ventaja climática o ya sea también simplemente porque, nuevamente, las tensiones en regiones tienden a ser, no te digo que no ocurran las mismas cosas que en Santiago, digamos, en cuanto a los problemas que vivía Chile, pero sí tiende a ser mucho más distendido, un paso mucho más tranquilo, más lento. Y de ahí como que la visita empieza a bajar, digamos, sus revoluciones, a pesar del horario frenético que tiene.